¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! ¡Bienvenidos a tu magazine espiritual! Todos nos preguntamos cómo se pinta el mes de diciembre, el último mes del 2023. A mí me ha pasado rapidísimo. ¿Y cuáles serán las energías? No te preocupes porque tenemos una tarotista el día de hoy como invitada, Dilia González. Ustedes la conocen como Lili y nos va a ayudar a ver cómo se pintan las energías para hacer ese cierre de una forma maravillosa. Así que no te pierdas tu signo en la rueda zodiacal. La vibración de hoy es la vibración del número dos. Buscar qué queremos alimentar, activar y lograr en el 2024. Lo ponemos de nuestro lado derecho. Y también saber qué queremos dejar atrás, decirle a Dios. Aprender, pero cerramos ciclos, del 2023. Allí se hace una balanza, justamente con ese color verde que es el equilibrio. Así que busca papel y lápiz para que veas cuál es tu norte y dejar atrás tu sur con estas recomendaciones. La afirmación de este día. Inhala y exhala. Haz una respiración profunda. Gracias, gracias, gracias por todo lo que he vivido en este 2023. Gracias, gracias, gracias por todo lo que he vivido en este 2023. Desde el agradecimiento arrancamos este programa. Y ya las cartas están listas, al igual que nuestra invitada. Porque inmediatamente te vamos a decir cómo se pinta la rueda zodiacal. Bienvenida, Dilia. Me encanta que estés aquí ya con todo preparado en la mesa del tarot. ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy agradecida con el canal, con ustedes, con producción. Estoy muy contenta de estar con ustedes acá. Vamos a ver cómo se pintan las energías, pero yo arranco de una vez con los cumpleaños del día. Cumpleaños del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. En esta carta, mira qué importante, Dilia, antes de arrancar con los signos, me habla que justamente los cumpleaños están cerrando un ciclo desde hace por lo menos ocho años. Si hoy le estás dando esa nueva vuelta al sol, es importante que antes de finalizar el 2023 te despidas de absolutamente todo lo que hayas vivido. Si quieres comenzar el 2024 y esta nueva vuelta al sol con algo maravilloso, entonces empieza. ¿Qué pasó en el 2022? En el 2021, esa cuenta regresiva, haz una carta, despídete de ello para que hagas tu mapa del tesoro, para que conectes con las intenciones. Y te voy a recomendar, cumpleañero del día, que utilices algún tipo de aceite cítrico. Arcángel Uriel, naranja, mandarina, bergamota, todo el tiempo en esta nueva vuelta al sol y verás cómo pintas por lo menos ocho años más, pero esta vez de muy buena suerte. De muy buena suerte. Así que felicidades y bendiciones. Dilia, ¿estás preparada para los signos de fuego? Sí, es que además es momento de cerrar ciclos definitivamente y no posponer, nos mantenemos en ese ya vamos, en un momento lo hago. Entonces ya llegó el momento de ser tú, de buscar tu esencia, de encontrar esa naturalidad en ti y por supuesto con el color verde, como dice Meredy, súper, súper aspectado para el 2024. Me gusta mucho eso porque tú hablabas de conseguir nuestra propia identidad. Así mismo es. Signos del elemento fuego, listas las cartitas y comenzamos con el signo de Aries. Aries, Leo y Sagitario. Aries, Aries en este instante te están diciendo, corre, corre, corre y no dejes que este 2023 te siga conectando con la apatía, con la desolación. Es tiempo desde ya a comenzar de una vez a escribir el 2024. Eso de que arranco el año que viene, si eres del signo de Aries, no te conviene. Es necesario que pintes, que plantes de una vez, mira, por lo menos en un papel que quiero. Voy a hacer dieta, voy a hacer un nuevo proyecto, me voy a casar, voy a buscar algo para mudarme, lo que tú quieras. Pero no te quedes dormido en bueno, vamos a esperar a ver cómo se pinta el próximo año. Si eres del signo de Aries, es maravilloso en estos momentos, que también busques alianzas con otras personas del pasado, que te van a dar una mano súper, súper buena para que comiences a generar prosperidad y abundancia. Dilia, ¿qué te dicen las cartas para Aries? Cuéntame un poquito. Y lo que viene para el mes de diciembre, además. Y lo que viene para el mes de diciembre, veamos para Aries. Mira qué buenas esas cartas dentro de lo que cabe, ¿no? Maravillosas. Las voy a poner por aquí para que puedan verlas al igual de nosotros. Y esa secuencia quede muy bien para Aries. Sí, en el signo de Aries está afectada una inversión. Sin embargo, es una inversión cuando la recibo, no sé para qué la voy a utilizar. Entonces necesita planificación para proyectarse definitivamente. Es cuando ya tienes el dinero en mano y no sabes qué hacer con él. Entonces es el momento de tener una planificación, hacer un mapa de sueños, ¿ok? Y con esto tener la fortuna de concretar todo lo que tienes para el 2024. Me gustan mucho estas cartas porque mira que te dicen, activalo de una vez, aprovecha esa prosperidad, la abundancia. Y si no sabes qué hacer, por lo menos ten todo listo con el dinero para que no te agarre de sorpresa ese 2024 con la parte de la prosperidad y de la abundancia. Les hago la recomendación a nuestros amigos de Aries que pueden utilizar algún tipo de aceite o de esencia de canela para que, bueno, la rapidez y el dinero esté en abundancia y sobre todo porque ya vamos a comenzar el mes de diciembre. De diciembre, es así. Amigos de Leo, ¿qué sale para el mes de diciembre? Fíjense, Leo, la carta de la mariposa que sería básicamente la carta del loco en el tarot es la carta de la transformación, de los inicios, de todas esas cosas que definitivamente tú quieres comenzar empezando por hacer un receteo con la salud. El mes de diciembre es importante que para Leo haya atención médica, comiencen su tratamiento médico y le presten atención a cómo está en estos tiempos funcionando el cuerpo. Diciembre es desintoxicación, reseteo, algún tipo de terapia de bienestar con la medicina tradicional o con algún tipo de medicina que a ti te haga sentir también en paz. Recuerda, Leo, que la salud no es solamente la parte física, sino también esa parte emocional o esa parte mental porque detrás de cada enfermedad hay un bloqueo y hacer algún tipo de terapia de biodescodificación en el mes de diciembre sería maravilloso si conectas con el signo de Leo. Símbolo para el mes de diciembre a ustedes, Leo, la mariposa que es la transformación para que en el 2024 abras esas alas y ya estés preparado con salud infinita para tus proyectos. Qué hermoso. ¿Qué te dicen a ti, Dilia, las cartas en el mes de diciembre para nuestros amigos de Leo? Sí, fíjate, sale la carta de la templanza y ella me está hablando sobre la misma transformación de la mariposa, ciertamente, pero es el equilibrio, la balanza busca equilibrar todas las emociones. Allí están unas copas maravillosas, además está el caballero de bastos y este caballero trae buenas noticias. El basto tiene que ver mucho con el tema familiar y entonces aquí vas a recibir buenas noticias de familiares porque la transformación que viene de la mariposa que Mérida tiene acá da toda la pauta para que se manifieste. Mira, haciendo esto a través de las alianzas de las cartas me llama la atención la carta de la templanza, como tú bien lo decías, y la carta de la mariposa que es una transformación. Pero si eres del signo de Leo y hablábamos de la salud, que no se te olvide que si hay otras cosas que sanar con heridas familiares es una buena temporada justamente para cerrar esos ciclos. Conecta con algún aroma del arcángel Rafael, como por ejemplo romero o eucalipto, utilízalo en difusores y para limpiar todas las emociones de la familia. ¿Qué te parece eso, Dilia? Sí, además que Leo tiene una situación con el ego y esto, el ego tiene que trabajarlo un poco con el tema familiar y aceptar también para que se dé esta transformación completamente. Y para cerrar los ciclos del 2023. Sagitario, Sagitario, puedes sentirte en estos momentos bastante ansioso. Mira una carta que te dice estás acelerado con la adrenalina a millón y típico, sobre todo, porque el sol está en tu signo. Es importante que le pongas orden, planificación, disciplina y hacer por lo menos una agenda, ya que estos días por lo visto se van a poner un poco más intensos y el mes de diciembre no puede ser una locura donde dejes todo por la mitad o donde el desorden descontrole a tal punto que se te van olvidando todas las cosas pendientes. Asuntos importantes de tratar en entidades bancarias, ponle el detalle, ponle el ojo. Recuerda que en el mes de diciembre si eres el signo de Sagitario y para todos, Mercurio comienza a retrogradar y si ya estás desordenado y el planeta de la comunicación y el pensamiento está allí haciendo de las suyas o viene a ser de las suyas la cosa se pone un poco más desastrosa. Es así, Meredy, es así. Sagitario. Sagitario. Con el tema de la velocidad, ¿ok? Y me sale la carta del juicio y la velocidad, lo que te hace es que te pierdas de cosas esenciales, de lo que estás transitando, estás transformando, hay pequeños detalles donde nosotros podemos disfrutar completamente. Entonces, esa velocidad hay que bajarle un poco y tratar de disfrutar este mes de diciembre todos los regalos que nos otorga el universo porque estos regalos son fundamentales para el crecimiento y la evolución del espíritu. Si eres el signo de Sagitario, no dejes que los nervios tomen tu cuerpo, tu vida, te quiten también el disfrute, pero en exceso tampoco. En exceso tampoco. La rumba en exceso tampoco. Hay que buscar también un poco de responsabilidad, así que te recomiendo que utilices un poco de esencia de sándalo para que concretes cada uno de esos proyectos y todo el mes de diciembre se dé en un equilibrio, en una balanza, como te lo dije en la presentación, de lo que quiero activar, pero sin ese desorden mental, tanto individual como colectivo. Ya le dimos la vuelta a los signos del elemento fuego, me voy un corte y de regreso seguimos con más de las predicciones de diciembre muy bien acompañado y prepárense los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricórnio. Estamos de vuelta aquí en tu magazín espiritual y yo conversaba con Dilia que diciembre es un mes para conectar con el equilibrio, con la armonía, como ella hablaba detrás de cámara, con saber lo que eres y lo que quieres. Así que en este instante lo más importante es que te sientas bien contigo mismo, sin embargo, te vamos a dar algunas recomendaciones para que el mes de diciembre fluya. Arrancar con todos los hierros el 2024. El 2024. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, Tauro, en este instante la energía masculina está muy presente. Cuando hablamos de energía masculina es lo concreto, lo que quiero, la fuerza, la estabilidad, la energía de la acción y no de tanto pensar. Te vas a mantener en el mes de diciembre súper tajante, muy claro, rápido, sabes lo que quieres, pero que eso no se te vaya a un extremo si eres del signo de Tauro. ¿Por qué? Porque no debes perder la sensibilidad y la empatía con otras personas que a lo mejor este año ha sido sumamente duro. Si eres del signo de Tauro haz lo que quieras, busca concretar todos y cada uno de los proyectos, pero no te lleves por el medio a otras personas que van a su velocidad, cada quien lo hace a su ritmo, a su tiempo. Que no se olvide también Tauro que el mes de diciembre es un mes para compartir, para amar, para ayudar a otras personas y está bien que el buscar activar dinero sea tu motivación pero un poquito de amor caería perfecto en estas fechas o por lo menos tomar un tiempo para poderte reunir o reencontrar con tus seres queridos. Importante, equilibrio entre lo masculino y lo femenino. ¿Qué te dicen las cartas para Tauro? Pues acá para Tauro, ok Tauro, si habla de acción, sale la sota y habla de esa acción concreta pero con sensibilidad, ok, la sensibilidad creo que vas a tener mejores respuestas para conseguir y lograr lo que deseas para el 2024 definitivamente. Entonces, allí conectar con esa acción porque es que Tauro es algo terco, ok, muy tajante, entonces, Tauro, debes incluir en tu esencia la sensibilidad y vas a tener mejores resultados. Eso es un 2024 para, 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 para tener todo, 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 todo absolutamente, pero sí, debes integrar algunas pinceladas para que suavices un poco ese carácter y que esa sota sea, no sea tan estrinta ni tan rígida, sino que más bien fluya de manera desde el corazón hacia afuera. que no se te olvide si eres del signo de Tauro, abrir el corazón para ti y para los demás. Utiliza algún aceite del arcángel Chamuel, aceite de rosas, aceite de mil flores, eso va a alimentar un poco la ternura y no solamente la mente. Recuerda que es necesario la conexión entre el corazón y esa parte consciente y subconsciente que es lo bonito de lo que cada uno de nosotros es. Virgo, Virgo, se rompen cadenas, terminas el mes de diciembre rompiendo relaciones, cortando hilos, diciendo ya no quiero más, poniendo límites, soltando lo viejo, botando, limpiando físicamente, energéticamente y también mentalmente lo que no funciona. Nuestros amigos de Virgo van a resetearse por completo en el mes de diciembre y todas las ataduras, energéticas, amorosas o profesionales que ya te hacían sentir como asfixiado, que ya te hacían sentir en este momento roto, tú las cortas y por lo visto el desapego va a ser importantísimo trabajarlo en este mes de diciembre. si hay algo que ya no vibra contigo, Virgo, que te dé dolor de cabeza, que no te guste, que ya no da para más y esté vencido, ya sabes que el mes de diciembre es preferible que utilices para ir soltando, limpiando y no para que el 2024 te empuje del tren y termine de lanzarte porque ya no hay más que hacer. así que es el tiempo de limpieza física, mental y vibracional que salen en estas cartas para Virgo. Sí, para Virgo, ok, aquí sale una relación familiar que se fortalece para este 2024 y sobre todo rompiendo estas ataduras que habla Meredy, es importante conectar y no ser tan estricto contigo misma. entonces Virgo, trata, saca todo eso que llevas dentro, saca ese rencor quizás, esa situación así como de pesadez y muéstrate, baja un poco ese tema de la estructura, ser más flexible contigo, trátate con cariño, con amor, con respeto, entonces con esto vas a tener mejor conexión con todos los seres humanos, ok. Es bueno que sepas si eres el signo de Virgo que hay cosas y relaciones que hay que romper pero también eso que hace que te maltrates, que te sientas mal y esas viejas estructuras o pensamientos que estaban muy dentro de ti Virgo, córtalos. Ya no va a ser la medicina ni va a ser la solución. Las primeras estructuras que tienes que cortar en el mes de diciembre es contigo mismo o son contigo mismo. Puedes utilizar o apoyarte en aromas como por ejemplo menta, eucalipto o herbales porque te van a ayudar a limpiar de adentro hacia afuera y te vas a sentir un poco mejor, menos cargado si eres del signo de Virgo. Capricornio, Capricornio, este mes de diciembre es súper importante para ti porque vas a luchar por lo que quieres y puede ser un mes en el que tú tengas la necesidad de enfrentarte a personas, a los miedos más profundos, a las situaciones que nunca te ves imaginado. Capricornio, en este instante tú vas a estar como forcejeando. ¿Sabes eso? Esos ejercicios o esas competencias donde están los brazos a ver quién gana. Así te vas a sentir. Puede ser un poco desgastante y no me encanta darte estas noticias, pero el resultado valdrá la pena. Como decimos normalmente después de la tormenta viene la calma. Como ya tú estás de alguna manera Capricornio a la defensiva por cada una de esas situaciones, entonces, bueno, mira, tómatelo con calma si tengo que enfrentarme, dar lo mejor de mí, tratar de hacer todo lo que pueda lo hago sin tú buscar un problema de manera como muy pensada. No buscas problemas donde no los hay. Las complicaciones se van a presentar solitas en el mes de diciembre. Tú simplemente es bueno, doy el pecho para lograrlo, aunque me cueste un poco más, aunque el tiempo no esté a mi favor, pero tú ya sabías desde el mes de julio que esto podría ser así. A los capricornianos es importante decirles que la paciencia no se pierda. El punto clave para el mes de diciembre, todo el mes de diciembre, Capricornio, además que el sol va a estar en tu signo después de ese movimiento de invierno es paciencia e inteligencia, que no se les olvide porque de que ganas, ganas y sales bien, sales airoso de todo, pero bueno, un poquito, un poquito de determinación. Cuéntame qué sale para Capricornio. Veamos para Capricornio, Sí, Capricornio. Hay una, en esa lucha, Capricornio, hay una voluntad universal y una voluntad individual. ¿Qué pasa, Capricornio? Que lo que deseas tú es en tus tiempos y de repente el universo no lo desea en esos tiempos, entonces no podemos ser tan, con falta de tolerancia para aceptar esa situación. El universo es el que te va a dar la pauta y los tiempos son de Dios, los tiempos son perfectos. Entonces, no seas tan cerrado en ese aspecto y reconoce que debes trabajar un poco esa necesidad de cubrir todo. Además, que perder también a veces estás ganando, no es una competencia contigo misma, se trata de vivir, de vivir y de expanderte al 100% y para eso en las caídas es que somos más grandes. Es importante que sepas que si no se da el tiempo, que al final por lo visto siempre hay una recompensa. Confía, fluye, ten paciencia, ten fe de que las cosas al final al 100% van a ser ganancias para ti. Lo que puede pasar es que te van a cambiar el panorama, tienes que luchar un poco más, pero es como ¡uh! lo logré. Así que para Capricornio yo les doy la recomendación que utilicen algún tipo de esencia de girasol para que esté la seguridad, la confianza, la alegría, los cambios, la determinación y vayan floreciendo en ese día a día pero que no se queden en esa oscuridad o no se queden en ese tiempo. Terminamos con los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, pero ¿qué recomendación en general puedes dar, Dilia, para el mes de diciembre? No importa el signo que sea. ¿Cuál es la recomendación? Sí, definitivamente la recomendación es para que las personas traten de trabajar lo que es su intuición, esa intuición innata, a veces nos guiamos por patrones que buscamos de repente en internet y para todos no es lo mismo, entonces conecta con tu intuición, tu respiración, a veces sientes una vocecita que te dice mira, hazte un baño de flores, un baño de esencias, de vainilla, pues bueno, conecta con eso, con esa intuición. Me gusta mucho eso porque diciembre por naturaleza buscamos hacer rituales, buscamos poner aromas en casa, hacer los bañitos de fin de año y siempre nos piden las recetas, al final todo lo que hagas que te provoques cuando digas es el día, es la hora, es el momento, justamente te va a llevar a ese estado de conciencia, déjate guiar en este mes de diciembre que no vas a estar equivocado y prepárense los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario que ya venimos con estas predicciones del mes de diciembre. Arroba los astros bebé, arroba meredith976, arroba B plus piso bajo nuestro canal de YouTube y recuerda que ahora puedes disfrutar de todo nuestro contenido desde cualquier lugar del mundo. ¿Cuáles son tus redes? Dile. Sí, mis redes arroba lilygonzalez 32, 33. Allí lo tienen para estar en contacto y que no te pierdas las recomendaciones de este mes y además te dejo toda la información del mapa del tesoro. ¿Preparados para los signos de aire? Preparados, sí. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, los geminianos, mira qué bonita carta, la alegría, la satisfacción, la conexión con el amor, con el compromiso de pareja, pero también con el compromiso personal. Ya siento que me estoy casando con algo y cuando digo casando es porque me quedo. Puede ser un papel, puede ser un matrimonio o ya me quedo en este trabajo, en esta casa, en esta situación, pero hay algo, Géminis, que llega a tus manos y que tú sientes que allí es donde debes estar con lo que perteneces, con lo que te hace sentir cómodo, con lo que amas hacer o para los geminianos que están solteros o con el corazón por allí, solitario. Bueno, me parece que es una energía maravillosa para activar todo lo relacionado con pareja y abrirse a esos deseos. Entender que cuando tú te amas llega la persona que te apresa también. Los geminianos van a estar mucho más cómodos con la familia, en el hogar, en la casa y en los momentos de disfrute. Así que para Géminis es un tiempo donde más que la prosperidad y la abundancia van a retomar esos diciembres de disfrute, de familia, de amor, de gozo que tanto necesitaban ya que desde el mes de octubre se habían sentido obstinados, cansados, fastidiados, apáticos. Diciembre como que les inyecta un poquito de alegría y haz rituales activadores de amor. Por ejemplo, rosa, canela, manzana, flores. Utilicen algunas de esas esencias los geminianos cada vez que quieras para que el humor se mantenga así. Estos próximos diez días será solamente un abreboca porque hasta los eventos sociales y las actividades las van a tener a millón. Que nos inviten a unas fiestitas de vez en cuando los geminianos. ¿Qué te salen las cartas, Dilia? Ok, con los signos de Géminis sale la carta del colgado, la muerte y el diez de basto. Aquí las tienes claritas, esa transformación. Es una transformación sobre todo con Géminis que tiene una lucha con ese ego, con esa lucha interna todo el tiempo y entonces la carta del colgado te da las perspectivas de cambio para la transformación, para que conectes con ese amor y sobre todo con el amor de pareja. Ese tema con las esencias, esencias dulces viene muy bien aspectado para ti en el 2024, Géminis. Entonces date el permiso de amar, date el permiso de perdonar, Géminis, porque tienes el derecho de transformación y sobre todo de sentir esa conexión contigo mismo de alegría. La alegría es algo con lo que tenemos que conectar todos los seres vivos. Mira, y me gusta mucho esto porque también es un mensaje para los geminianos que cambien los viejos pensamientos, costumbres, ciclos y mañas que hay de pareja o a través del amor. Te van en estos instantes a empujar a que te atrevas a probar cosas distintas desde la familia, los amigos y la pareja. Así que esos pensamientos del que dirán esto tiene que ser así perfecto, deséchalos por completo. Ya les hemos recomendado cosas dulces y flores, así que todo el mes de diciembre se sea un perfumito bien rico para los geminianos. De hacer permiso. Libra, la carta que sale para ti es la carta del cansancio, es la carta donde estoy agotado y es que claro para Libra todo el 2023 ha sido como esa lucha, el no sé si se me van a dar las cosas, muchísimo agotamiento emocional y vibracional y el mes de diciembre vas a estar como en cámara lenta, tomándote tu tiempo sin tanto estrés, ya te vas a dar cuenta Libra que no vale la pena estar todo el tiempo con la ansiedad de cuando en la espera, ya fluyes, ya como que te curaste, ya la herida no está abierta y así se da bien, si no se da tan bien y no tiene que ver con apatía, tiene que ver con que estoy cansado y aprendí en este 2023 que las cosas van a llegar cuando corresponden, entonces para Libra también es un mes en el cual ustedes van a estar saliendo de la zona de confort y la zona de confort es estoy acostumbrado a hacer las cosas en el horario, ahora es como me lo voy a tomar con calma, para mí esto es algo extraño, pero no me siento tan mal y se van a estar separando de algunas personas que por lo visto eran, aunque suene un poquito duro, como una carga emocional, van a saber que cada quien elige por su vida lo que quiere y como quiere, no te sientas mal en este mes de diciembre si eres del signo de Libra, si debes echar un paso atrás, tomarte tu tiempo, tu espacio y las cosas que sean tuyas disfrutarla, bueno, puede sonar un poco egoísta pero la recomendación es como no compartir mucho sino tomar el tiempo para ti. Sí, sobre todo ese tema con las cargas emocionales son bastante complejas para Libra, además que desestabiliza a Libra con ese equilibrio que en teoría debería tener, allí salen muchas espadas y las espadas me está hablando de algo netamente mental, la mente puede hacer con nosotros jugar retas de bien y de mal también, entonces podemos sentir bienestar o podemos sentir pesadez Libra, entonces es momento de que también tu intuición también la tengas allí muy presente para que para conectar con lo que no funciona los desafíos son aprendizajes Libra y no te lo tomes tan a pecho y trata de respirar para que esa respiración llegue a la mente y puedas oxigenarte y tomar mejores decisiones. Puedes utilizar esencia de lavanda que te va a ayudar a limpiar esas creencias limitantes y a todo lo que está allí como bloqueado en la mente vas a ver las cosas con más claridad y darte como una mejor vida menos mala vida y mejor vida para ti. Acuario los acuarianos y miren que me salieron estas dos cartas no es una sola carta salieron dos cartas pegaditas y aquí ya quiero hacer referencias para Acuario una en el que se pueden sentir en duelo en el que se pueden sentir desolados en el que se pueden sentir que ya no dan para más y otra carta que si la pongo encima con estas cartas maravillosas es como la rabia se está disfrazando en el mes de diciembre la tristeza la desolación con cambios de temperamento o con esas rabias donde explotamos y tú dices ¿por qué está tan molesto? y resulta que Acuario lo que está arrastrando es una gran y profunda tristeza o preocupación por eso para Acuario el mes de diciembre será un mes maravilloso para hacer terapia para buscar ayuda para hablar para expresar para liberar y para sanar ¿por qué? porque además en diciembre Mercurio comienza a retrogradar y recuerda que todo el trabajo interno mental la curación de cicatrices la curación de todas esas cosas que duelen va a ser necesaria Acuario no dejes pasar el tiempo para que no arrastres toda esta energía ¿no? tan profunda que está allí guardada hacia el 2024 y evitar que eso se refleje en la salud que puedes hacer ejercicios ir a un coach a un terapeuta a un psicólogo hacerte una limpieza una alineación de chacra si eres el signo de acuario conectando nuevamente con esa energía de estar en equilibrio esto no lo acumules más diciembre es un tiempo para dedicarlo a la sanación sobre todo a la interna si renovarse no tengas ningún ningún obstáculo para buscar un profesional de la salud si necesitas alguna terapia es importante saber canalizar el dolor canalizar las emociones no presentarte como una máscara ante los demás porque el daño es interno el daño es algo que tú llevas a cuesta como salen las cartas sale ese dolor allí con esta sota esta sota de bastos entonces trata de buscar una ayuda terapeuta y también tener la conexión con lo divino ¿ok? porque no solamente es el tema físico emocional sino también el espiritual ambos necesitan terapia y debes reconocerlo de alguna forma es el momento el 2024 es para renovarte y de ser más sincero contigo lo más que se pueda no seguir arrastrando con cosas tan pesadas y tan internas que te pudo haber como marcado desde la niñez o hasta ahora mismo si eres el signo de acuario termina de cortar de limpiarte y quítate una carga tan pesada que ya no vale la pena utiliza aceite de sándalo de palo santo o de cedro que hace que se trabaje el cuerpo físico mental y vibracional para ti si eres del signo de acuario prepárense signos del elemento agua cáncer escorpio piscis porque ya venimos con ustedes y la rueda zodiacal y yo conversaba con dilia de todo este tema de las redes allí les vamos a dejar toda la información de las cosas que debes desechar y lo que tienes que activar arroba meredith 976 y arroba arroba lily gonzalez 3233 allí lo tienen porque es una buena temporada para que hagas tu lista antes mira del 10 de diciembre de lo que quieres sacar de tu vida y luego lo que quieres activar recuerda que ya se la segunda segunda quincena de diciembre mercurio comienza a retrogradar y las cosas se ponen un poco más lentes entonces es una buena temporada incluso para activar el mapa del tesoro y allí te dejamos la información así es seguimos con la rueda zodiacal para los signos el elemento agua cáncer escorpio y piscis cáncer cáncer mira lo que no se había dado de este 2023 es como cuando llega todo llega todo junto no es nada negativo más bien es un momento en el que tú vas a decir llegó la familia llegó el dinero todo lo que no pude a lo mejor facturar al inicio del 2023 lo estoy haciendo ahora el tiempo no te va a rendir para nada si eres del signo de cáncer pero yo no veo estas cartas negativas más bien veo unas cartas donde el motor se activa la vitalidad está perfecta al 100% y tú vas a estar haciendo logrando haciendo logrando vas a tener cáncer como la sensación de que me despierto duermo me despierto duermo y el tiempo es muy corto bueno provechoso porque eso hace también que en diciembre tengas una mejor energía para el dinero y aquí no le va a gustar sobre todo en esta temporada entonces cáncer vas a estar tan enfocado y tan enfocado que podrás descansar como en enero en febrero pero el dinero para ti va a ser prioridad la unión con mujeres emprendedoras con mujeres súper como arriesgadas sería buenísima si tú quieres que alguien de la talla en todas esas cosas de empleo de trabajo y de rapidez que quieres realizar une tu energía también con mujeres que estén como en el mismo norte que van y van hacia el mismo camino y van a ser un equipo súper poderoso ¿qué dicen las cartas para cáncer? para el signo de cáncer ok está bien bien marcado el tema de la estructura cáncer trata de hacer es objetivo si es mar ¿qué es el objetivo si es mar? es el objetivo en un tiempo determinado con una programación determinada ¿qué pasa con cáncer? que solamente de repente se enfocan las emociones y se olvida del tema intelectual entonces es tratar de sacar un abanico de lo más importante cáncer para que puedas estar en todos los aspectos de tu vida esto lo puedes hacer de hacer una planificación una agenda de cómo de cómo voy a hacer en qué tiempo lo voy a lograr y eso te va a dar cáncer que cuando llegues a casa te vas a sentir feliz porque de las cuatro planificaciones que hiciste lograste por lo menos dos y estas dos que quedaron pendientes las puedes reagendar cáncer para que puedas finiquitar todos tus proyectos y todos tus deseos y no te quede nada pendiente y no le quede nada pendiente porque son tantas cosas en el mes de diciembre que te puedes abrumar un poco así que acción unión con personas que estén igual de rápidas que tú pero vas anotando y vas poniendo las prioridades y te doy la recomendación si eres del signo de cáncer que utilices rosa canela mandarina canela naranja canela en esencias porque por un lado te dan el equilibrio entre la acción pero también como en esa intuición que te va a estar guiando que mira que la vas a necesitar en el mes de diciembre escorpión los escorpianos sienten que están en pleno nacimiento el renacer no va a ser en el 2024 comienzan a sentirlos desde ahora desde el mes de diciembre y es como ese capullito que poco a poco va creciendo ustedes en el mes de diciembre escorpianos se van a encerrar un poco en sus propias emociones en sus propias energías en su propio cuerpo con personas muy muy allegadas todo muy privado y todo lo que se maneje allí no va a ser hacia afuera va a ser un trabajo interno es como el bebé que empieza a gatear luego se levanta da los primeros pasos y en enero es que ustedes van a sentir que ya empiezan a correr mientras otros estarán en su proceso de renacer en el 2024 ya los escorpianos comenzaron no le pierdas tampoco la pista a la salud sobre todo hacia la zona pélvica a las inflamaciones de las caderas la pelvis porque toda esa zona al estar la carta de la gestación puede sentirse inflamada que quiero en estos momentos que nazca en mi vida cuáles son los caminos que aún están un poco dudosos un poco cerrados y escorpión en esta claridad interna y en el silencio del mes de diciembre puede descubrir hacia dónde va a fluir en el 2024 que por lo visto son cosas nuevas por eso se llama renacimiento y es replantearse otra vez su situación cómo hacer las cosas y para eso tiene que hacer las pausas las pausas te permiten esa introspección que nos da todo para poder encontrar todas esas cositas que se nos pueden estar escapando la pausa esa gestación que hay que viene de un trabajo anterior no es que es de aquí para ahora sino que ya viene siendo un trabajo muy importante que vienes haciendo y que se va a materializar o que lo vas a observar ya en el 2024 entonces no sientas como que no estás avanzando en las pausas también se avanza los aromas de flores son excelentes y hay uno que le quiero recomendar a nuestros amigos de escorpión que es el jazmín el jazmín por naturaleza activa los procesos que se abren esas puertas que empiezan a batirse con vientos de cambio y es perfecto para la fertilidad para la gestación de cualquier proyecto cualquier relación o lo que quieras que sea un renacer en tu vida si puedes poner escorpión un poco de aceite de jazmín cada vez que te provoque hacia la zona de la pelvis y en todo el cuerpo sería buenísimo y también si quieres activar un poquito la sensualidad que ustedes son como los reyes de eso allí te dejo el tip escorpiano el mes de diciembre puede ser un mes bien interesante Pisces Pisces va a estar en un proceso de pensar y pensar meditar pensar pensar aquí es como lo hago no lo hago algunas indecisiones por eso si eres del signo de Pisces no le des tanta vuelta al pensamiento y a la cabeza porque te puedes confundir tanto que te quedas paralizado en el mes de diciembre si en estos momentos las dudas son demasiadas busca a un especialista de ese tema que estás tocando alguien que te guíe un consejo pero el quedarse metido como en el cascarón no es viable si eres del signo de Pisces que puedes tomar un par de días perfecto que no tienes que hacer todo perfecto tómate tu tiempo pero eso es de que no me atrevo porque me da miedo porque es que no sé qué las dudas que te coman no, 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 no cancelado y transmutado para nuestros amigos de Pisces los procesos de meditación profunda son buenísimos terapias de reprogramación en el mes de diciembre serían maravillosos porque Mercurio comienza a retrogradar y eso hace un efecto mucho más profundo y te va a llevar también a vencer las inseguridades y la desconfianza no con los demás contigo mismo porque el proceso va a ser personal no va a ser en relación con los otros es una cosa muy tuya que tampoco vas a querer compartirlo es decir no lo voy a querer contar no lo voy a querer decir así que para nuestros amigos de Pisces un poco de ayuda en este aspecto y la base con otras personas no les caería nada mal así es y en este en este caso aquí sale la carta del Papa la comunicación y sobre todo la comunicación contigo Pisces esa es la que tienes que prestar más atención a veces parecieras como que necesitas esa información que otras personas te puedan decir qué hacer y qué no hacer pues es el momento de ya perder los miedos Pisces eres tú contigo con el mundo y ya no le puedes dar esa responsabilidad a otras personas para que hagan de ti lo que ellos desean como que fuera un maniquí no es el momento de tomar la acción de ti y para ti y esto va a ayudar generalmente a toda tu familia a todo el bienestar familiar a todo la comunicación es una comunicación profunda y eso habla el pontífice el pontífice habla de ese empoderamiento ok para solucionar las cosas fuerza poder voluntad y confianza contigo mismo y para eso te recomiendo naranja limón y mandarina que te activa no te deja dormido y mucho menos paralizado si eres del signo de Pisces ya le dimos la vuelta a la rueda me complace compartir contigo mi Lilia gracias por acompañarme esta mañana que el mes de diciembre sean maravillosos para todos esta lectura excelente y que se cumplan todas las cosas buenas mil bendiciones y gracias 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 muchísimas gracias a ustedes en casa recuerda que eres un ser único eres un ser de luz decretado que el mes de diciembre es un mes maravilloso y lleno de bendiciones chao 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 Gracias por ver el video.